¡Hola, birdies! ¿Qué tal? Bueno, hoy os hago un vídeo muy diferente desde el móvil. No puedo grabar, bueno, sí puedo grabar, pero no puedo editar, ¿vale? Os tengo que comentar una cosa muy importante, ¿vale? Y creo que lo mejor era hacer un vídeo y subirlo aquí al canal para que lo podáis ver todos. El tema es que ayer estaba haciendo un vídeo para el canal, ¿vale? Y se me ha apagado el ordenador. No sé qué es lo que pasó, la verdad que... Bueno, sí puedo editar el vídeo, al menos para que os riáis del momento. Me dejó de funcionar lo que era el ratón y de golpe y por rato se me apagó. Y, bueno, he intentado hacer de todo para solucionarlo, formatearlo y todo, pero va siendo que ni siquiera lo tengo ya ahí. Lo he llevado al servicio técnico a ver cuándo me lo arreglan. Así que, bueno, quería deciros eso, que nos vamos a tirar unos días, pues bueno, sin vídeos, al menos hasta que, pues bueno, pueda recuperar mi ordenador. Tengo varios... Pues eso, que se había cortado. Que tengo varios vídeos grabados, ¿vale? Pero están en un disco duro, que como los de Apple son tan especiales. Pues nada más que puedo abrirlo si es con un ordenador de Apple. Así que, bueno, intentaré conseguir uno. Si puedo, subiré esos vídeos, los editaré. Y si no, pues tendremos que esperar un poquito hasta que me lo arreglen. Que espero que sea pronto. Así que, bueno, recemos por ello. Y sí, me he entrado del nuevo kit, de los Sims. La verdad es que no es mi estilo. Es súper, bueno, no es minimalista. Es súper maximalista, un montón de cosas. Ya lo veré, qué es lo que hago, si lo compro o qué. Si tengo review al canal. De momento no sé nada, porque sin ordenador no sé qué voy a hacer. Así que, bueno, Virdis, os deseo lo mejor. Nos vemos muy pronto, que diga. Y seguimos hablando por las redes sociales, ¿vale? ¡Adeu!